Hola, mi nombre es Ashley Santizo y tengo la bendición de poder compartirte las actividades que tenemos preparadas para esta semana. Queremos contarte que tenemos muchas expectativas para este año 2022 y sabemos y estamos confiados que acompañados del Padre iremos de victoria en victoria. Por tal razón, también queremos hacerte parte, invitarte a que formes parte de nuestros programas, de nuestros grupos pequeños, grupos de estudio y mucho más. Los días martes tenemos el espacio a cámara abierta. Ya vas a encontrar en este espacio diferentes temas, desde economía hasta crecimiento personal. Así que quiero hacerte la convivial invitación a las 8 de la noche. Puedes encontrarnos a través de Facebook y de YouTube y juntos podamos crecer con estos temas que pueden ser de tu interés. Sabemos que conocer e interpretar la Palabra del Señor es sumamente importante. Por ello, los días miércoles a las 7.30 de la noche a través de Facebook y de Zoom, tenemos nuestro estudio bíblico Sola Escritura. Juntos, semana a semana, escudriñamos la Palabra del Señor. Así que te esperamos en este espacio que va a ser de mucha bendición para ti. Los días jueves tenemos nuestro grupo de intercesión. Las reuniones son virtuales y presenciales. Así que sería de mucha bendición para nosotros contar con tu presencia. Si gustas formar parte de este grupo, puedes escribirnos y con toda la alegría y bendición te vamos a compartir la información necesaria. Los días sábados tenemos un espacio de oración a las 6 de la tarde a través de Zoom y Facebook. Y queremos extenderte la más cordial invitación para que juntos podamos orar y agradecerle a nuestro Padre por todas sus bondades, bendiciones y virtudes hacia nuestras vidas. Te esperamos. Queremos que seas parte también de nuestra comunidad virtual. Por eso queremos extenderte la invitación a que nos des like en Facebook, nos busques y nos sigas en Instagram. También que interactuemos juntos en Twitter y que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube y ver también por ahí nuestros programas. Además que puedas sintonizarnos en nuestra radio en línea y por último, pero no menos importante, puedes hablarnos a través de WhatsApp. Para nosotros va a ser de mucha bendición poder recibir tus mensajes, peticiones y dudas y también ser de bendición para ti.